Venezuela dio el gran batacazo en la Copa América y derrotó a México y accedió a los octavos de final, primera vez que la Vinotinto le gana a los mexicanos en su historia. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral, arrancamos con toda la información futbolera. Venezuela se monta en el marcador frente a México y sigue soñando. Salomón Rondón abrió el marcador frente a México después de varias oportunidades desperdiciadas. Salomón Rondón fue el encargado de abrir el marcador del partido entre Venezuela y México sobre minuto 55 y por intermedio del cobro de tiro penal, el delantero venezolano tiene soñando a la Vinotinto con los cuartos de final de la Copa América 2024. A pesar de que los que se hicieron con la posesión del balón desde el primer minuto del partido fueron los mexicanos, lo cierto es que Venezuela había contado con un par de ocasiones tras de gol por parte de Salomón Rondón quien ya había estrellado el esférico en el palo sobre el primer tiempo, pero no había tenido la claridad suficiente para subir en el marcador a su seleccionado sino hasta el minuto 55. Corridos 10 minutos del segundo tiempo, Venezuela se lanzó al ataque por intermedio de su lateral derecho, quien le ganó la posición de gran manera a Julián Quiñones y el colombiano nacionalizado mexicano le cometió infracción en el área por lo que el árbitro central señaló pena máxima inmediatamente. La acción de penal fue suficientemente clara pues el equipo de VAR revisó la jugada y no realizó ningún llamado al juez central quien decretó pena máxima para la Vinotinto. Rondón fue al cobro y con toda la experiencia que ha ganado a lo largo de su gran trayectoria internacional, el delantero venezolano acomodó el balón al lado de un palo y envió al arquero mexicano hacia el otro costado para así celebrar el primer tanto del partido. Con este resultado parcial Venezuela se monta en lo más alto de su grupo y avanza a los cuartos de la Copa América 2004, dando un golpe sobre la mesa y dejando croque ve uno de sus mejores momentos en la historia de la selección Vinotinto. Y Arteaga y dice Bello, creciendo el equipo de la Vinotinto, viene el de Mazatlan, la vieja cortita sobre el movimiento que hace Cáceres, Cáceres da la vuelta, puede entregar a Aramburu, lo tiene desmarcado, viene Aramburu, Aramburu con la marca de Quiñones que se puso el overall, llega Quiñones a la marca, le marca bien, penalti, penalti que comete Quiñones, que está señalando el árbitro central, Rafael Claus el brasileño. Me parece que Quiñones se equivoca, lo habían dejado, va marcando por detrás, y el árbitro central, el brasileño, este hombre que ha pitado. Es FIFA desde 2017, Copa Libertadores, su nombre con mucha experiencia, vamos ahí, Quiñones lo persigue, lo persigue. Es que parece que lo arrolla, ya habíamos hablado de las condiciones de Aramburu, es un gran lateral, va y viene. Éjole, a mí me parece muy rigorista este penal, sí está el brazo ahí de Quiñones y medio se lo lleva puesto. Un ligero contacto, no sé si somos exigentes, ahí abajo, ligero contacto, pero Aramburu lo hace con mucha experiencia, se tira, le mete un poco el cuerpo. Gran jugada colectiva entre Cáceres y Aramburu, que ha dado un gran partido. ¿No era fuera del lugar de Cáceres? ¿O estaba al límite, no? Cuando en la jugada por derecha se va a revisar, esa se está revisando. Y creo que lo están revisando, eh. Yo no veo tan claro lo que sí que para mí es que hay penales, me parece que Quiñones coincido con el perro se equivoca, porque ya te ganaron la posición. No te vuelvas doco, mejor velo arrinconando para que salga uno de los centrales, el morenazo se termine equivocando y si hay un contacto allá abajo. Hay elementos para marcar penal, Aramburu se le mete en la carrera. Y viene el Rey Salomón, máximo notador en toda la historia de la Vino Tinto, 41 goles hechos con selección de la Vino Tinto. Es un tremendo cobrador, uno de los campeones de goleo en el fútbol mexicano con el equipo de Tuzo Cepachuca, triunfó en Rusia. Lo hizo en Argentina, veanlo ahí concentrado, tranquilo. Es buen detenedor, Julio González. Y el nervio tremendo, el Rey Salomón subiendo el árbitro central, Rafael Klaus, dice venga. Salomón prepara, apunta, juego, gol de la Vino Tinto, lo cobra exenso, movimiento de cintura, la meta al otro lado, se venció a la izquierda. El arquero, Julio González, Salomón haciendo su gol. Toda la sangre fría, la gente del estadio, cabuchando, silbando, metiéndose con él. Y mira, le cambia la dirección al final, a la pelota. Ahí vemos cómo lo observa Julio y con mucha decisión después, parte interna, raso, colocado al poste, imposible para Julio, que se lanza al otro lado. Sí, tiene experiencia, 34 años, es un trotamundo, es un tipo que tiene calidad, que tiene la onza, y que termina definiendo de forma gallarda, con un gol magistral, era una ejecución perfecta. José Luis. Sí, muy bien cobrado, ¿no? Como dice Osvaldo, tiene todo el temple, todo el colmillo, Salomón Rondón. Bueno, vamos a ver, 57 minutos, y México no puede perder este partido, porque se la tendría que jugar toda contra Ecuador. Que es el más fuerte, aunque Venezuela es cuarto en Copa Libertadores, digan la eliminatoria para el Mundial de Comebol, y Ecuador quinto. Sensaciones en la cancha, en la banca mexicana, en la otra, es una felicidad total del Borja. Escuchamos, ¿cuáles fueron las sensaciones? ¿Cómo las sentís? Se va para Londres. Con los opuestos, porque lo dices bien, Enrique, la banca completita de Venezuela se va al córner a festejar con todos los jugadores que están en este momento en la cancha, y por parte del cuadro mexicano, simplemente no hubo nada, aunque ya viene reacción por parte de Jaime Lozano. Estoy viendo en este momento a Alexis Vega y también a Memo Martínez, ya con indicaciones de Ryota Nishimura, van a ingresar de inmediato. Juan Herrera, apertura, arranca con ella, viene Sotelda, aquí viene Sotelda. El primer rebote para ese penal. Desde la primera, hombre tiene tremenda experiencia, árbitro FIFA desde 2015, ha pitado Libertadores, Copa Sudamericana. Déjenme ver, ahí el rebote, el chino, y ahí está la mano. Le pega en la casa, no parece malo. A ver, no, sí, cómo no, cómo no, por la mano izquierda. A ver, por supuesto, quiero ver otra vez esta repetición. Es que es rapidísimo, hermano. No, 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 y la posición de la mano, yo pensé que era mucho más levantada. Esa no, esa no hay nada, esa es la segunda. Esa no, porque es en el codo y pega al cuerpo. Esa es la primera, la que se va a revisar. Esa es la mano también, pero pegadita al cuerpo, sí, sí, no hay ningún problema. Y dice el árbitro central. Parece que pega primero en la cara. Sí, yo también, no me queda claro. Viendo repeticiones, yo sí me retracto, dije el penal clarísimo, ahora me parece que no. No, porque inclusive la mano no está levantada. Cada apretada, sí. Va a ir al bar, va a ir a ver, va a checarlo, directamente. La gente se emociona, porque siente que si lo va a checar, lo va a marcar y no siempre es así. Sí, no siempre es así, ¿no? Él tiene, lo llaman a ver, porque es una jugada brava, pero al final es su decisión con el criterio del árbitro. Ahí está la mano abierta. Es mano, ¿verdad? Ahí está la mano abierta. Jole, sí es penal, compañeros. Sí, es penal. Esta toma evidencia lo que sucede. Penal. Penal. Sí. Y vayan a los mexicanos en este estadio. Aquí en Inglis, Inglis, California. El Sofie Stuby. En Inglis, California. Orbelín. Pegadito al aeropuerto de Los Ángeles, muy cerca. De hecho, estamos en un hotel aquí a 10 minutos caminando del aeropuerto y del estadio hasta 10 minutos también. Caminando, no, perrito. No, no, no. El aeropuerto sí. El aeropuerto sí. Al paso de Carlos Luis, ¿no? No, sí. No, son 10 minutos en coche, 15, ¿no? Sí, en coche. Tiene razón, perrito. Vamos a ver. Momento importantísimo, porque son 86 minutos. Ahí dialoga el memote. Vamos a ver si es Orbelín. Aparece también Luis Romo. Ángel quiere acercarse ahí. El Sarger, grandotote, 1-96 de esta turno. Juega en la U Católica de Ecuador. Jugó en DC United. Tiene 34 años, tiene experiencia. José Orbelín, manos a la cintura, el de la AICA, que ha crecido tremendamente con Mateo Salveide. Perfil, prepara, apunta a fuego. La paró, la paró, la paró el arquero Rafa Romo. Le faltó fuerza, le faltó potencia a Orbelín. No tuvo confianza. El arquero iba al rincón, pero sin potencia. ¿Cómo la saca? Sí, la virtud de adivinar para el arquero Romo, ¿no? Que estuvo en el Udinese, ¿eh? Muchos años de Italia. Te dejo, perrito. Tiene el chino. Bueno, todavía todo el equipo mexicano, que todos los hombres adelante sigue el chino. Mete tiro, Romo, con buena técnica, metiendo las manos. Excelente. Una gran técnica para mover las manos al estilo de voleibol y mandarla por el fondo a carrearle. También era peligrosa esa, porque se le veía moviéndole bot antes y la manda a tiro a esquina. Acá a Tajadón en el penal. Buen toque de Chávez, pelota ahí rebotada. Desaltado Sarteaga. Cuidado ahí. Mal pateado por Orbelín, hay que decirlo también, ¿no, compañeros? Sí, sí, sí. Muy despacio, ¿no? Lo anuncia, lo anuncia al arquero Romo después de espacios. Muy mal pateado, muy mal pateado. El chino. Esperen, todos en el área. Intentona, pero trabaja bien atrás. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, suscríbete.